En las empresas lo que os pedimos es que tengáis ojos muy abiertos para ver ese talento que a veces está mucho más allá del currículum y a veces cuesta de ver. Aquí Brecolaje busca perfiles con mucho talento, gente que tenga muchas ganas de aprender con nosotros y desarrollar sobre todo una carrera profesional dentro de la empresa. Aquí busca perfiles un poco de todo tipo, buscamos para todos los departamentos de la tienda, desde ventas, logística, atención al cliente, administración, marketing, recursos, así que hubiera una buena oportunidad venir hoy y ver los perfiles que tenía. Las competencias que valoramos en Simón son aquellas que van muy ligadas a nuestros valores, el trabajo en equipo, comprometerse en ayudarse, el colaborar, también la calidad en el trabajo, la exigencia en lo que hacemos, ya no solo a nivel particular sino también a nivel de proyectos grupales, el compromiso con las ideas, con los valores, con las estrategias y los proyectos de la compañía. Buscamos a gente que quiere desarrollarse dentro de la compañía y lo reforzamos con planes de formación y de desarrollo y que son competitivos, competitivos consigo mismos. Nosotros al final cada día queremos mejorar y cosas que ya hemos hecho bien las queremos hacer mejor. Creo que es una buena experiencia para enfrentarte luego a otras entrevistas y a otros métodos de entrevistas donde en tan solo dos minutos tienes que venderte y explicar lo mejor de ti y definirte y crear un buen feeling y en esto yo creo que ha sido bastante positivo. Pues la verdad que con los candidatos hemos disfrutado y ha sido súper interesante. Venían todos con muchas ganas, con mucha pasión contándonos todo lo que han hecho y tenemos mucho trabajo por delante a la hora de poder conocerlos en una entrevista a mayor profundidad y de poder verlos y conocerlos un poco más a todos. Esa es la primera vez que participo en Speed Networking. La verdad me parece una actividad que se puede aprovechar mucho para hacer buenos contactos con empresas. Además de que le da a uno experiencia para entrevistas y más para manejar la presión por la dinámica del ejercicio. Las empresas me han gustado mucho. Me ha gustado que son empresas grandes, que son importantes, que hay posibilidad de crecimiento.